Oye, recibí un informe de que Mr. Negative está cerca de Fist and Chinatown, pero nada de Miles. ¿Crees que...? Miles está bien, lo estamos buscando. Encuentra a Lee. Miles tiene que estar ahí también. Tiene que... Iré a revisar. ¡Si puso siquiera una mano sobre Miles! ¿Hola? Soy el Dr. Connors. Perdón, le pedí a Harry tu número. Yo solo. Por favor, regresa al laboratorio. Necesitamos eliminar al simbionte. El control que ya tienes sobre tu mente solo se volverá más fuerte. ¡Estoy ocupado! ¡Nadie me escucha! ¡Viva! ¡Viva! Dejé lo mejor de mí aquí. No busco pelear. Kraven tiene al otro Spider-Man atrapado en una mansión antigua. Al este. Me salvó. Me dijo que te encontrara. Esta es la única forma que conocía. Le debo mi vida. Y mucho más. Apresurémonos. No. Ya hiciste suficiente. Deberías estar orgulloso. Me recuerda a ti. Le recuerda a mí. Ni siquiera me conoce. Ni a Miles. Ayuda un poquito y de repente es un buen tipo. En cuanto Miles esté a salvo, Lee volverá a su celda. Ahora no, MJ. ¿Acaso Spider-Man va a causar más daño que bien? ¿Qué tal ahora? ¿Ahora quién necesita al viejo Spider-Man? ¿Qué es lo que le vende genial al nuevo Spider-Man? Ni siquiera puede detener a unos cazadores. Destruyeron la Femme. Destruyeron mi vida. Voy a perder la casa de May por su culpa y... Kraven. Mata a Kraven. Mata a Kraven. Me pregunto si la arañita sobrevivirá. ¿Dónde está? ¿Dónde está Spider-Man? ¡Encuéntralo tú! ¡Concéntrense! ¡Pelé! ¡Líber! ¡Pelérenlo! ¡Dime! ¿Dónde está ya? ¡Dime! ¡Dime! ¡Rápido! 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 ¡Pelérenlo! ¡Rápido! 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 ¿Dónde está Spider-Man? ¿Dónde él? ¿Dónde él? Estoy seguro de que ese material es irrompible, pero yo creo que todo puede romperse. ¿Te sigues conteniendo? Quizá te falta motivación. ¿Estás en problemas? ¡Ahí está! 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 ¡Rápido para ti! ¡Tus seguidores te tratan como a un dios! ¡Pero no eres más que un viejo moribundo que busca una salida! ¡Entonces lo sabes! ¡Entonces sabes que no moriré postrado en una cama! ¡Sólo un hijo al podrá probar mi último aliento!